muy buenas amigos qué tal bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy os traemos una labor de mantenimiento vamos a desmontar un motor de arranque y a revisarlo porque hemos visto las últimas veces que hemos arrancado el coche pues que no tiene fuerza gira con poca gana incluso no es capaz de vencer la compresión del motor la batería está bien que es lo primero que hemos comprobado que estuviera bien de carga y demás lo está así que entendemos que tiene que tener algún pequeño problemita motor de arranque vamos a revisarle pues escobillas el colector y vamos a revisarle también el accionador que en este caso es mecánico no es eléctrico es de pedal pisas y acciona el motor de arranque vamos a revisar todo esto que no tengamos algo fogueado o tal que nos esté haciendo algún falso contacto y vamos a ver qué le pasa y a ver si lo podemos solventar el coche que os traemos hoy el vehículo que tenemos hoy sé que hay varios seguidores en el canal así que me acuerde de cabeza ahora o mar banda catalino etcétera que os gustan mucho los fora y que siempre me habéis preguntado por el fora que hace tiempo que no hacemos ningún vídeo con él y sé que os va a gustar porque es de los primeros en realidad es el primer coche con el que empezamos a hacer vídeos del canal y sé que hay muchos muchos seguidores que os gusta este coche fijaos donde lo tenemos vamos a empezar al lío os enseño la problemática os enseño lo que está haciendo para que veáis que está haciendo el motor de arranque porque lo vamos a desmontar y empezamos con él bueno ahora voy a grabar un poquito desde aquí para que lo podáis ver fijaos lo que tenemos aquí este nuestro fora que lo tenemos original no le hemos hecho nada no sé si he hecho un vídeo contando la historia de este coche pero os lo haré si miraré a ver si lo tengo y si no os lo haré y os gustará tiene una historia muy bonita pero este coche lo tenemos todo sin tocar no lo hemos querido restaurar lo queremos conservar porque la verdad es que el coche merece la pena conservarlo porque estaba en muy buen estado cómo funciona el arranque los foros fijaos que tiene dos pedales este que tenemos aquí es el acelerador y este que tenemos más atrás es el que acciona el motor de arranque que es mecánico como ya os he dicho voy a ver si puedo darle para que escuchéis lo que está haciendo veréis que el motor de arranque no no puede le cuesta mucho veis se queda parado la suerte que tenemos es que arranca muy bien ya habéis visto con nada arranca pero os lo voy a enseñar otra vez fijaos cómo se para veis no puede con la compresión del motor gira muy despacio hay que darle varias veces a priori parece que no tuviera batería pero no es así porque tiene entonces entendemos que hay un falso contacto ya bien sea en las escobillas o en el en el propio accionador voy a enseñaros el motor de arranque y empezamos a desmontar bueno aquí podéis ver el motor el motor de nuestro fora lleva su motor original de cuatro cilindros y aquí va el motor de arranque aquí abajo lo veis esta varilla que pasa por aquí es el pedal que estábamos pisando nosotros desde dentro y es el que acciona el arranque el giro de motor tiene detrás el cable a ver si os puedo dar un poquito más de luz por aquí ahí llega la toma de corriente y éste la varilla ésta se acciona con el pedal y aquí dentro están los contactos que cierran para darle corriente al motor de arranque vamos a abrir esta etapa lo primero porque me da en la nariz que pudiera ser simplemente el contacto de aquí este fogueado o demás y si esto estuviera limpio y estuviera correcto entre comillas sacaremos el motor de arranque para revisar el tema de escobillas el tema del colector que esté todo limpio y que no haya que no esté fogueado ni chisporroteado ni nada vamos a ir sacando la tapa y a ver qué sale bueno vamos a empezar por quitar el cable de corriente el cable de corriente viene directo de la batería evidentemente cuando hagáis este este tipo de tareas la batería del coche siempre desconectada yo como llevo dentro un desconectador de batería que ya os lo enseñaron otros vídeos simplemente pues he desconectado el desconectador y no hay mayor problema pero siempre las baterías desconectadas porque os pueden dar un susto vamos a quitar el cable y vamos a abrir la tapa bueno fijaos que el sistema pues es muy simple lo veis por aquí entra la corriente es una placa de cobre que está aislada con estos cartones para afinados lleva una placa de cobre y simplemente aquí veis los chispazos ahí toca con la alimentación del motor de arranque que es aquí la entrada veis lo que os decía del fogueado pudiera ser simplemente que sea el fogueado este entonces vamos a optar por limpiarlo bien limpio esta superficie tanto esta como la de arriba vamos a ver si cuando hacemos el gesto del pedal va suave o tiene algo que lo frene no va mal pero lo desmontaremos y lo comprobaremos vamos a lijar también este fogueado de aquí si lo podéis ver bien aquí si limpiaremos este fogueado limpiaremos este y probaremos a ver si mejora porque pudiera ser que solamente fuera esto si no pues habrá que abrir la tapa y revisar escobillas vamos a limpiarlo todo con un poquito de lija vamos a sacar la varilla del accionador para sacar toda la pieza fuera y trabajar con ella fuera porque estoy viendo que la chapita de cobre del interior pues está un poquito deformada entonces vamos a sacarla fuera que trabajaremos mejor y vamos a darle forma y a limpiarla correctamente ya veis que es fácil se desenrosca todo entero y la tenemos fuera ya tenemos la pieza en el banco vamos a desmontarla a ver si podemos sin romper nada es una arandela roscada si os fijáis miráis por dentro veis que el agujero tiene como unas puntas es una arandela roscada aparte de ser arandela se monta girándola no se monta metida en el tornillo y ya está por eso si os fijáis la estoy sacando con un alicate porque si no no sale y no queremos sobre todo dañar los aislantes de baquelita porque si no nos pegará un chispazo tendremos que hacer aislantes nuevos veis lo que os decía de la forma de la tuerca de la arandela es una arandela con una forma especial bueno arandela de cobre y este es el aislante esto es baquelita para poder aislar la varilla que es metálica del contacto que también es metálico y ahora ya podremos sacar la pieza completa ahí está fijaos que sistema más bonito lleva lleva una pequeña rotulita y esto os va a gustar para poder aislar la varilla que es metálica del contacto que también es metálico pues un pulsador de madera tecnología de 1931 madera bueno esto lo limpiaremos todo lo cepillaremos un poquito esto que vaya suave que no se enganche más que nada por comodidad porque no afecta para el funcionamiento fijaos en lo que os comentaba del aislante que es un cartón y ahora si os fijáis podéis ver lo que yo estaba viendo o intuyendo veis que está gastado de pegar siempre el chispazo en el mismo sitio a ver como os lo puedo poner para que lo veáis bien veis que aquí ya le falta material vale que vamos a hacer aquí pues podríamos doblar un poquito y darle una nueva forma a esto doblarlo para que toque un poquito más de superficie vamos a intentar doblarlo vamos a intentar darle forma limpiaremos bien toda la rosca todas las zonas de apoyo voy a limpiarlo todo con el cepillo de alambre y demás y ahora vamos con el montaje lo hemos limpiado todo lo hemos cepillado primero hemos quitado el cartón y los aislantes lo hemos limpiado todo fijaos ahora como se ve el material que le falta ahí se ve bien veis el material que le falta ahí eso es de los chispazos simplemente se lo va comiendo vale pero también podéis ver ahora que lo tenemos fuera a ver como lo podéis ver mejor veis aquí esta raya que se marca aquí esta raya que se marca aquí es de fábrica y es un pliegue si os fijáis cuando llega la chapa aquí se sube hacia arriba vale está plegado hacia arriba vale este lo vamos a dejar bien porque la forma que tenía era buena pero si os fijáis también hay un pliegue aquí justo detrás de la pestaña hay un pliegue este pliegue sí que lo vamos a sujetar y lo vamos a doblar un poquito hacia abajo exageradamente esta parte la vamos a bajar hacia abajo ¿para qué? para ganar más superficie de presión aquí y para poder compensar que con el tiempo se haya enderezado aquí porque si os fijáis viene doblado de fábrica veis la marca de los dos dobles una se ve aquí y la otra se ve aquí ahí vamos a doblar un poquito esta parte vamos a montar todo conjunto todas las piezas metálicas de cobre y demás estas de hierro que estaban oxidadas y que eran susceptibles de hacer un falso contacto ya las hemos limpiado las únicas que no podemos limpiar son evidentemente los aislantes obviamente porque si los limpiamos nos los comeremos y los destrozaremos porque son fibra es vaquita y si lo arrimamos a cualquier cosa abrasiva para limpiarlos pues nos los comeremos se quedarán así y ya está no tiene más problema vamos a darle un poquito de forma a esta pieza y vamos a montar todo el conjunto ya podéis ver ahora lo podéis apreciar a simple vista veis como desde aquí dobla aquí lo veréis mejor aquí se aprecia mejor veis como la punta está más alta que el plano para que toque antes bueno se lo hemos remarcado un poquito más veis que hemos doblado por el mismo sitio y vamos a montarlo todo y a probar le hemos dado una manita de pintura a las piezas que hemos limpiado no a ver como os lo explico este coche ya os he comentado muchas veces que no lo quiero restaurar que lo quiero dejar original pero hay cosas que son de cajón si desmontamos esto lo limpiamos porque está oxidado y lo volvemos a montar en metal crudo pues dentro de cuatro días estará oxidado además vivimos en una zona donde el clima es muy muy húmedo y todo se oxida enseguida entonces darle una mano de pintura no es restaurarlo pero lo protegemos tanto a la carcasa como al pulsador le hemos dado una manita de pintura pues lo hemos limpiado y ahora pues vamos a montarlo vamos a poner dentro del pulsador el taquito de madera ¿os acordáis? el taquito de madera cuidado cuidado que esto si no fue una idea directa del señor Henry Ford le faltó muy poco no soy yo quien para quitarle el taquito de madera y ponerle uno de plástico o de otro material asquerosamente moderno vamos a decirlo así vamos a dejar el taquito de madera que ha aguantado 90 años así y a montar esta parte ya la tenemos vamos a montar el contacto con el aislante y demás ponemos el primer aislante estos aislantes sobre todo no se pueden forzar no tiréis a lo bestia no empujéis a lo bestia acariciarlos darle vuelta para que coja la rosca y ellos irán a su sitio y no se romperán siempre que trabajéis con estas cositas hay que ser muy delicado ya veis que yo intento en la medida de lo posible pues los menores golpes los menores apalancamientos y demás siempre con mucho cariño porque pues no son materiales muy viejos vale ahora metemos esta y montamos aquí dentro pero vamos a montar el accionador en su lugar y todo adentro a la vez bueno vamos a montar el aislante la arandela y la arandela es muy importante cuando montemos esto que nos aseguremos con un comprobador que porque esto tiene holgura aquí y podría tocar aunque está aislado podría tocar el tornillo con la chapa entonces una vez que lo tengamos todo apretado comprobaremos que esté todo completamente aislado que no nos dé conductividad entre la carcasa y el poste de positivo vamos a apretarlo todo y comprobaremos que no haya que no haya ningún corto en ningún sitio bueno ya lo tenemos montado como podéis ver y apretada la arandela y ahora usamos un tester lo ponemos en conductividad fijaos no sé si lo podéis oír vale si pita es que hay paso de corriente vamos a esperar que no veis estamos tocando aquí en una zona que está limpia la pintura y en el poste del positivo sin problema tocamos aquí fijaos aquí está aislado si tocamos entre la chapa de cobre y cualquier parte metálica está aislado no hay paso de corriente fijaos lo que pasa en cuanto toco dos puntos de la carcasa bueno comprobado que está aislado no tengamos ningún cortocircuito vamos a sacar el motor de arranque y a revisarlo completo porque la verdad es que esto no era como para que nos fallara el motor de arranque lo hemos revisado lo hemos dejado ya listo pero vamos a sacar el motor de arranque y vamos a revisarlo completo que parece que debe estar dentro del problema bueno vamos a sacar el motor de arranque que lleva tres tornillos uno aquí otro aquí y el tercero lleva un poquito más escondido estos tornillos son de 9-16 y este de aquí abajo va muy escondido vale el de abajo ya ha salido vamos a sacar los de arriba y tiramos para afuera como os he dicho estos tornillos son de 9-16 tengo pendiente hacer un vídeo porque en algunos comentarios me habéis preguntado el tema de las medidas de los tornillos en sistema imperial en sistema inglés o americano y y las roscas y demás y tengo pendiente hacer un vídeo de este tema explicando un poquito cómo funcionan las roscas las diferencias entre el sistema imperial y el sistema métrico así que cuando tenga un rato lo haremos a ver qué que os parece bueno ya veis que el motor de arranque ya está suelto y fuera ya lo tenemos fuera vamos al banco y vamos a abrirlo lo tenemos aquí encima vamos a empezar por lo primero abrir la tapa de las escobillas esta tapa es para proteger las escobillas y para tener acceso a ellas vamos a abrirla vamos a revisarlas que se verán si están fogueadas y demás y a partir de ahí decidiremos si hay que abrirlo para repasar el colector o si solamente cambiando las escobillas y demás pues vale como podéis ver pues de rodamientos está bastante bien gira bien y no suena mal así que vamos a ver qué tenemos ahí vamos a abrir la tapa de escobillas y vamos a ver qué hay aquí las tenemos a ver vamos a poner la cámara de otra manera para que podáis verlo mejor y vamos a poner un poquito de luz por aquí a ver cómo os la pongo ahí sí fijaos que el colector hombre está bastante fogueado tiene restos de tiene muchos restos de carbón del del grafito de las escobillas vamos a abrir los tornillos son estos tornillos que tenemos aquí de destornillador plano fijaos que le hemos hecho una marca con el rotulador para saber la postura de la tapa en principio suelen llevar una fija pero por si acaso siempre una marca que no nos no nos cuesta nada y aseguramos la postura vamos a quitar estos tornillos vamos a ver vamos a ver Y sacamos la tapa despacito, porque esta tapa es donde va alojado el portaescobillas. Hay que apartar los muelles y sacamos las escobillas que vienen de las inductoras, de las placas que van fijas en el motor de arranque, que se quedan pilladas. Estas vienen de las inductoras. Esta y esta. Y ahora estas que tenemos aquí, las otras dos escobillas. Estas vienen de las inductoras y estas van roscadas. Las veis aquí en estos tornillos, uno aquí y otro aquí. ¿Vale? Y eso es masa. Estas son las escobillas de masa y estas son las escobillas que vienen de las inductoras. Estas son las de corriente. A ver que no se nos caiga la tuerca dentro. Eso es. Fijaos que ya ha salido esta. Vamos a abrir el muelle. Vamos por abajo sin problemas. Aquí tenemos las escobillas. Las escobillas, pues cada una están agastadas de una manera. Fijaos que diferencia. Además que son distintas. Fijaos que diferencia entre este desgaste, que es cónico, y este que está bastante plano. Vamos a sacar la otra de masa. Vamos a sacarlo de la placa ahora. Bueno. Y aquí tenemos la placa porta escobillas. Veis los alojamientos de las escobillas con sus muelles. Para que siempre apoyen en el colector. Estas son las escobillas de corriente de positivo. Esta y esta que hemos sacado aquí son las escobillas de negativo. Y ya veis que necesitan todas un cambio. Bueno, vamos a sacarla. Vamos a sacar también todo el rotor. Y veremos a ver cómo está el barniz, que no se haya recalentado ni nada. Y lo prepararemos para darle una pasadita en el torno al colector y repasarlo. Se saca el cuerpo. Los aislantes están buenos. Veis las bobinas que están aisladas con cinta de tela de la época, pero se ven bastante bien. Y por este lado también. Los aislantes están muy buenos. Las soldaduras de las escobillas también. O sea que en principio hay que conseguir unas escobillas y cambiárselas. No tiene más misterio. Esto por aquí. Fijaos el inducido. También está muy bien. El barniz. A ver cómo os lo pongo para que lo veáis. Si esto se hubiera recalentado alguna vez, este barniz, que es aislante, pues normalmente le pasas la uña y se cae. Y está cristalizado. Como veis, pues el barniz está muy bueno. O sea que no ha sufrido recalentamiento nunca. Esto, ya veis aquí, nos puede dar muchos problemas a la hora de que el motor de arranque no gire. Veis ese poquito material. Estas placas, el colector, esto se llama el colector, tienen que estar separadas por estas grietas. ¿Ves que hay unas grietas? Estas grietas es importante que esto esté separado. Si el carbón de la escobilla se mete aquí, lo que nos hace es que nos hace falsos contactos y nos comunica sectores del colector. Cada sector del colector equivale a uno de estos, lo veis, que entran en el inducido. ¿Lo veis? Cada uno va con el suyo. Entonces, esto que hay aquí, ya no es bueno. A esto le daremos una pasadita en el torno, lo primero, para igualarlo. Que no tiene calor, está muy bien, realmente está muy bien. Para la edad que tiene, está muy muy bien. Y limpiaremos los aislantes, las grietas, para que no haya nada en medio. El rodamiento, pues ya veis que va perfecto. Ni un ruido, ni un sonido. Bueno amigos, y hasta aquí el vídeo de hoy. Lo vamos a hacer en dos partes. Desmontaje, que es lo que hemos hecho hoy. Tengo que localizar las escobillas, porque me va a costar localizarlas unos días. Entonces, lo hacemos en dos partes. Este es el desmontaje. Ya habéis visto que hemos localizado la avería. Escobillas gastadas. No tiene más. El colector está muy bueno. Los casquillos del motor de arranque están muy buenos. El desplazamiento del piñón también funciona perfecto. Y el accionador, pues bueno, lo hemos limpiado un poquito y demás. Pero lo que tenía prácticamente no era problemático. Simplemente es del uso. ¿Qué haremos ahora? Localizar las escobillas, fundamental. Y cuando las tengamos, haremos el vídeo de la reparación y del montaje. Tenemos que cambiar las escobillas de las placas inductoras. Que son dos y están soldadas. Veréis como las dessoldamos y las volvemos a soldar. Cambiaremos las dos escobillas de masa, las cuatro nuevas. Repasaremos el colector en el torno. Para que nos quede una superficie de apoyo lo más plana posible. Y pues nada. Lo limpiaremos todo, lo pintaremos, lo descentaremos y a montar. Nos vemos en el siguiente capítulo del motor de arranque. Y en los demás vídeos que seguiremos haciendo. Un saludo y hasta la próxima.